Muy bien, es tiempo de ir al otro México. Para ello ya está lista Carolina Rocha. Caro, ¿cómo estás? Hola, Javier, muy buenas noches. Y fíjate, cualquier párroco que nos esté viendo sabe de este pueblo en Hidalgo, de donde salen casi todas las campanas que repican en nuestro país. ¿De 300 filas? Aunque repiquen sus campanas sonoras y afinadas, pocos llegan a su llamado en Tizapán, Zapoalpan de Ángeles Hidalgo. Aquí nacen y se hacen las campanas, pueblo campanero, pero conocido solo por informados y religiosos. Gracias a Dios sí tenemos trabajo. No hay un sacerdote que no conozca la comunidad. Por sus calles accidentadas ingresamos al taller de los Gres. ¿Qué es el taller? Brian nos guía por el primer y principal paso de la campana, el molde de tierra. Yo voy a comenzar a hacer la base de mi molde. Y de teja. Pedazos de bloc para poder formar la base de abajo. Este es el molde que va a ser la figura de la parte de adentro, para que haga el hueco de adentro de la campana. Tiene que quedar bien calzada, porque si queda puro lado se le puede llegar a meter el material. Le voy checando con los dedos. Ya quedó terminado este molde. El hueco de adentro. A ver, quede liso. El cebo o campana falsa es el paso a seguir. Horas de formado. Luego la campana exterior. Y los sellos o letras. Se lo pone aceite para que despegue. Para que cuando se levante el molde ya quede por dentro. Es el proceso más importante. Y mañana será quemado y destruido. De manera simultánea hay que hacer la figura y la corona. La corona es esta parte. Así lo van a formar con este modelo. Para escuadrar. Se tienen que formar en cuatro partes. Ahorita, por decir, yo ya aprendí el trabajo este y se lo estoy dejando a mis chamatos. En otra parte del taller se da terminado o brillo a las campanas con lija o con telas. Aquí en el pueblo estamos como cuatro talleres en función. En cualquier parte de la República va a encontrar una campana de nosotros también. A todo fuego y ritmo está a metros el taller de Adrián Guzmán. Estamos trascendiendo fronteras. Gracias al internet no tenemos señal de celular. Ya en la mayoría de las casas tenemos internet. Por ello en cada familia hay quienes se dedican a viajar a la República para venderlas. A nosotros nos toca salir fuera a buscar al cliente y ya nosotros pues traemos el trabajo para acá. Con los Guzmán vemos cómo se colocan leños para quemar los moldes. Es el paso previo al llenado. La campana de primera es cobre y estaño. En un 80% de cobre y 20% de estaño. Ya de ahí va bajando y ya se le mete una lesión que lleve zinc, le meten partes de plomo. Principalmente les vendemos a iglesias. De vuelta con los grés y pasadas 24 horas es cuando encienden hornos. Colocando una capa de ceniza para que el material no se le pegue. Ya está acomodado lo que es el material. Ahorita se le va a meter fuego con leña. Ya que esté caliente se le empieza a meter con el quemador. Como a mil grados más o menos. El paso más espectacular y preciso es el llenado y la fundición del metal. Tiene que quedar totalmente sellado para que no haya jugado el material. Con manos diestras vierten el contenido. Ya está llena la primera campana de 100 kilos. Y todo este esfuerzo para que repiquen y repiquen bien. Recuerde, es el llamado de una comunidad en Hidalgo, Tizapán, que quiere que la escuchen. Porque de aquí son los artesanos de la campana. Pues una maravilla descubrir este proceso y ver que sencillo no lo tienen, Javier. Nada, nada, nada. Sencillo y fantástica historia. Como siempre es Carolina Rocha. Vamos a hacer una pausa. Volvemos de inmediato. ¡Gracias!